Música Muchas gracias mi hermano Caliche por la invitación en este gran homenaje al maestro Roberto Ruena Te oí de siempre Música Con lágrimas no se curan heridas Opino que no se debe de llorar La mente que no se dé por destruida Nació para la aislar Para pensar Música Sí, yo sé quién eres tú Tú no sabes quién soy yo Yo soy una voz que te llamó Porque te amó La mente que no se debe de llorar Música 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 Yo sé quién eres tú En cambio tú Música 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 Música